En este vídeo voy a hablar de los poderosos beneficios del trigo sarraceno y de cómo podemos consumirlo muy fácilmente para que forme parte de nuestra dieta regular. Mucha gente no conoce los increíbles beneficios de este grano, inclusive mucha gente no sabe muy bien qué es el trigo sarraceno y por eso en este vídeo vamos a ver primero qué es exactamente el trigo sarraceno, número 2 cuál es su perfil nutricional, 3 cuáles son sus beneficios para nuestro organismo y número 4 cómo consumirlo, cómo prepararlo fácilmente para que sea parte de nuestra alimentación. Lo primero que hay que saber es que a pesar de su nombre el trigo sarraceno no es trigo, inclusive ni siquiera es un cereal, es un pseudo cereal, categoría en la que también por ejemplo están la quinoa o el amaranto, que son un tipo de grano que se consume de manera similar a los cereales pero no contienen gluten, además aportan una buena cantidad de fibra, proteínas, contienen muchos minerales y diversos compuestos vegetales, entre ellos la rutina. Como resultado de esto el consumo de trigo sarraceno, también llamado en algunos lugares alforfón, está relacionado con varios beneficios para nuestra salud, incluido un mejor control del azúcar en sangre y la salud del corazón, además de ser una excelente fuente de nutrientes para quienes regularmente practicamos deportes. Y es por esto que en los últimos años el trigo sarraceno se ha vuelto muy popular como alimento saludable, especialmente debido a su gran cantidad de minerales, proteínas y antioxidantes. Y si bien en muchos países aún no se acostumbra mucho a consumirlo, es un grano que se cosecha desde hace muchísimo tiempo en el hemisferio norte, especialmente en Rusia, Kazajistán, China, Europa Central y Oriental. Pero para tratar de entender el verdadero potencial de este grano, veamos primero cuál es su información nutricional y vamos a encontrarnos con que el trigo sarraceno es considerablemente mayor en cuanto a nutrientes a muchos otros granos, inclusive cereales. En cuanto a los macronutrientes, como puedes ver hay una buena cantidad de proteínas y también una considerable cantidad de carbohidratos, pero son carbohidratos de los considerados buenos y vas a ver por qué. Primero porque no tiene gluten, pero además de eso porque su índice glucémico es bajo y por esto al consumirlo no provoca picos nocivos de azúcar en sangre. Inclusive se ha demostrado que algunos de los carbohidratos presentes en el trigo sarraceno ayudan a moderar el aumento de azúcar en sangre después de las comidas. Si no sabes muy bien cómo funciona esto del índice glucémico y cómo dispara los niveles de azúcar en sangre, te recomiendo ver un vídeo especial que hicimos sobre esto. Te voy a dejar los enlaces a ese vídeo aquí debajo en la descripción y también en el primer comentario, en el comentario destacado para que vayas a verlo si te interesa. Además el trigo sarraceno contiene una buena cantidad de fibra. Recordemos que la fibra es un componente de los alimentos que nuestro cuerpo no puede digerir. Este nutriente por lo tanto es bueno para la salud de nuestro sistema digestivo, especialmente para el colon, porque funciona de alguna manera como una especie de escoba o de cepillo que va barriendo, va limpiando a nuestro aparato digestivo de los desechos que nuestro cuerpo ya no utiliza, no necesita y debe eliminar. Esta fibra se concentra principalmente en la cáscara que recubre el grano y por eso es muy interesante consumir el trigo sarraceno de forma integral. De hecho es como lo vas a encontrar en la gran mayoría de los comercios en donde se venden, con este color marrón, con este color un poco oscurito. Además la cáscara contiene un almidón resistente que se clasifica como fibra. Este almidón resistente es fermentado por bacterias intestinales en el colon y estas bacterias son beneficiosas ya que producen ácidos grasos de cadena corta como el butirato capaz de nutrir a las células que recubren nuestro colon, con lo cual mejora nuestra salud intestinal y reduce el riesgo de cáncer de colon. Esto está comprobado por muchas investigaciones científicas. De hecho recordá que cada vez que en este canal en un vídeo mencionamos investigaciones científicas, fuentes científicas, dejamos todos los enlaces en la descripción para que puedas ir a ampliar y ver un poco más de qué se trata. También como te dije antes el trigo sarraceno o alforfón aporta una buena cantidad de proteínas que debido a su perfil de aminoácidos bien equilibrados es una proteína de muy alta calidad y es particularmente rica en los aminoácidos lisina y arginina. También otro punto interesante es que al igual que otros pseudo cereales como el amaranto o la quinoa, el trigo sarraceno no contiene gluten por lo cual también es apto para personas que tienen enfermedad celíaca o que tienen algún tipo de intolerancia al gluten o bien para personas que eligen llevar adelante una dieta sin gluten que sabemos son cada vez más. De eso seguramente vamos a hablar en algún otro vídeo del canal cuáles son los beneficios de la dieta sin gluten y por qué está ganando cada vez más adeptos entre ellos a las personas que practican deportes de resistencia. Y a la hora de hablar de micronutrientes hay que decir que si bien el trigo sarraceno no es particularmente alto en vitaminas si es más rico en minerales que muchos cereales como por ejemplo el arroz, el trigo o el maíz. Concretamente los minerales que más abundan en el trigo sarraceno son el manganeso esencial para nuestro metabolismo, el crecimiento y el desarrollo saludable y para mantener altas las defensas de nuestro cuerpo. También en cobre que puede beneficiar la salud del corazón cuando se consume en pequeñas cantidades. El magnesio que puede reducir el riesgo de diversas afecciones crónicas como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Hierro que es sumamente importante para todas las personas pero también mucho para las personas que hacemos deportes de resistencia como por ejemplo el running, correr, maratones, carreras de montaña, el ciclismo o el triatlón porque una deficiencia de este mineral conduce a la anemia, una afección que se caracteriza por una reducción en nuestra capacidad de transportar oxígeno en la sangre y con ello perdemos fuerza y también por supuesto rendimiento deportivo. Otro mineral presente en el trigo sarraceno es el fósforo que juega un papel clave en el crecimiento de los tejidos de nuestro cuerpo y por eso también es sumamente importante para todas las personas pero también mucho más para quienes hacemos deportes. Otro punto muy interesante es que en comparación con otros granos y cereales los minerales presentes en el trigo sarraceno se absorben particularmente bien y esto se debe a que el trigo sarraceno es relativamente bajo en ácido fítico un inhibidor común de la absorción de minerales que se encuentra en muchos granos y semillas. Además el trigo sarraceno es rico en varios compuestos vegetales antioxidantes que son responsables de muchos beneficios para nuestra salud, de hecho proporciona más antioxidantes que muchos otros cereales como por ejemplo la cebada, la avena, el trigo y el centeno y entre ellos el principal es la rutina, un compuesto que puede ayudarnos a reducir el riesgo de cáncer y bajar los niveles de inflamación en el cuerpo, la presión arterial y el perfil de lípidos en sangre. También el trigo sarraceno contiene de quiroinositol que es un tipo de carbohidrato soluble que tiene la particularidad de reducir nuestros niveles de azúcar en sangre y un simple dato para entender el poder del trigo sarraceno es que es la fuente alimenticia más rica en este compuesto. A la hora de hablar de los beneficios para la salud del trigo sarraceno como dijimos tal vez el principal es su capacidad de ayudarnos a mejorar nuestros niveles de azúcar en sangre. El problema cuando estos indicadores están altos es que con el tiempo suelen llevarnos a enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes tipo 2 y lamentablemente por el tipo de alimentación que llevamos en las sociedades modernas tendemos a tener siempre o una buena parte del tiempo los niveles de azúcar en sangre altos. La ciencia cree que este efecto se debe a la presencia de este compuesto de nombre bastante raro que mencionamos hace un rato, el de quiroinositol. Puntualmente los estudios indican que este carbohidrato soluble hacen que nuestro organismo sea más sensible a la insulina, la hormona que hace que las células absorban el azúcar en sangre. Y atención con esto porque estoy seguro que este punto te va a llamar la atención y te va a resultar interesante. Hay estudios que han concluido en que los componentes del trigo sarraceno pueden impedir o retrasar la digestión del azúcar de mesa. También se descubrió que el trigo sarraceno puede mejorar nuestro perfil de lípidos en sangre y como sabemos cuando este perfil no es el adecuado sube nuestros riesgos de enfermedades cardíacas. Según las investigaciones esto se debe a que el trigo sarraceno contiene un tipo de proteína especial que se une al colesterol en nuestro sistema digestivo e impide que se absorba en el torrente sanguíneo. Finalmente, tal lo prometido vamos a hablar de cómo consumir este grano, cómo incorporarlo a nuestra dieta y es algo extremadamente sencillo, muy parecido a cómo consumimos el arroz. El trigo sarraceno tiene un sabor neutro por lo cual lo puedes consumir salado agregándolo a las ensaladas o también dulce por ejemplo agregándolo a tu desayuno, al yogurt o a los cereales. Por eso lo lavas brevemente primero y luego lo hervís en agua sin sal, sin nada durante unos 15 minutos para luego sacarlo, colarlo y ya está listo para consumirse. Así de fácil, de una forma muy similar también a la que se prepara la quínua. Como te digo, se puede consumir junto con platos salados para acompañar carnes o por ejemplo ensaladas, lo que quieras y también en platos dulces y además es bastante económico, lo vas a conseguir prácticamente en cualquier dietética, en cualquier mercado a un precio bajo porque te rinde mucho como pasa con el arroz y ahí vas a tener un rendimiento muy aceptable por lo cual no vas a tener ningún problema en consumirlo. Como siempre espero que este vídeo te haya sumado, que te haya servido. Si fue así, dejale tu me gusta. También me ayudas muchísimo si además lo compartís en tus redes sociales o con tus contactos de whatsapp con personas a las que les interesen estos temas. También te pido, si podés, que dejes un comentario aquí debajo para saber si conocías el trigo sarraceno y también si alguna vez lo probaste, si lo consumiste y qué resultados te dio. Compartir un comentario, así nos ayudamos entre todos en esta comunidad, enriqueciéndonos a partir de las experiencias de todos. Abrazo de Finisher para todos.